A pesar de que la luna no brille Mañana me dará igual Pues solo verte reír Es lo que me hace feliz Mi alma Y es verdad que una mirada distinta O algún gesto más frío Se graba en mi pecho Taga del desconcierto Pero amor, ahí está la magia Ahora que te veo, niña Ya te echo de menos No imagino mis heridas Si algún día te vas lejos Que niña Por esto Si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Es que quedan tantas cosas por contarte Que me cuentes tanto rato Y pasiones por vivir A tu lado A tu lado Y ojalá Que nuestros ojos Si brillen Mañana Y que tu voz Siga pidiéndome A gritos Amor A gritos De esperanza Ahora que te tengo No pienso perder el tiempo Ni perderme por mi absurdo ego Ni un solo momento Se desculpa El miedo Que si preguntan por mí No les digas dónde fui Que tu alma sea fuerte Cuando mires hacia el frente No recuerdes todo lo que no te di Que tu luz brille por siempre Porque tú te lo mereces Si perdonas Si perdonas Si algún día pretendí Que no fueras Tú misma Que si preguntan por ti Solo diré que te vi En mis sueños una noche Solo sueño desde entonces Para verme cada día Junto a ti Y es que quedan tantas cosas Por contarte Y que me cuentes Tanto rasgos Y pasiones Por vivir A tu lado Y que me cuentes 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 Gracias.